Educar e informar a través de TikTok, esa es la apuesta de un popular guarda de tránsito en Cali quien le cuenta a la gente que está ocurriendo en las calles, cuáles son las normas y cómo deben comportarse en las vías. Varios de sus videos ya son virales y en la calle o lo felicitan o lo insultan. No olvide no circular por el carril del mío y el uso obligatorio del chaleco después de las 6 de la tarde. En medio de sus tareas diarias en la calle, el agente de tránsito Carlos Alberto graba sus videos educativos e informativos sobre la movilidad en Cali. La ciudadanía necesita estar informado de lo que está pasando en nuestra ciudad y uno de los medios es el TikTok y por allí me parece bien educar a la gente e informar a la gente que mi labor en medio de todo es tener a la gente informada. Aquí hay una muestra de prendas reflectivas que puede utilizar. La mayoría de gente siempre agradece la información porque lo que se está dando es información educativa a los ciudadanos. TikTok se ha convertido en una herramienta para muchas entidades e instituciones. También, aunque lleven el uniforme, funcionarios como Carlos se apegan a la tecnología para incursionar en el mundo de las redes sociales. El chaleco o prenda reflectiva. Si usted tiene una camisilla y le pone una prenda reflectiva no va a pasar nada.